muy buenas guardianes en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo iniciar la misión secreta vex calibur adelante para ello tendremos que hacer un teleport en la zona muerta europea y dentro de ésta ir al punto del barranco una vez hecho esto tenéis que seguir el mismo camino que sigo yo que es saltando por este acantilado y ahora aquí tendremos la primera confluencia la cogemos giramos hacia la derecha y aquí debajo del puente tenemos la segunda confluencia vex la cogemos y ahora nos vamos a poner el colibri y vamos a ir a la zona del centro de este área y cogeremos la siguiente confluencia no hace falta ni bajarse de colibri seguimos recto y cogemos la cuarta ahora nos bajamos de este colibri cogemos otro y nos vamos encima de estos carteles que está la quinta confluencia vex una vez hecho esto volvemos a coger el colibri y seguimos recto para conseguir la última muy atentos seguimos recto y justo aquí paramos damos la vuelta y subimos por la montaña y aquí tenemos la sexta confluencia vex y ahora nos marcará que está desactivando se él lo de la cueva vale una vez hecho esto miramos al cielo y veremos que hay una confluencia enorme entonces para llegar a ella tendremos que saltar por esta zona de la montaña y encontrar la cueva que está justamente aquí entramos este cofre mira me lo olvidé ahora ya lo cojo ya tengo todos los cofres de región saltamos vamos por aquí seguimos recto vamos por estos pasillos y ahora justo aquí abajo nos tiramos y aquí tenemos la entrada secreta para la misión excepcional nodo anulación avalon bien guardián es pues hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya servido un saludo te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y activa la campanita si no quieres perderte los próximos vídeos un saludo